Voy a golpearte en tu cara. En la cara. Hola y bienvenidos a la escuela de autoayuda. Está suspendido. Hey, ¿tienes permiso para hacer eso? Nunca me cogerás vivo. ¿Quién es? La puerta. Hey, ¿sabes que los sonores son buenas para la vista? Me mentiste. Hola. 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 Oh, no. Oh, un perrito. Hey, ten cuidado, cariño. Tiene un cuchillo. Eh, ¿qué? Yo, yo que va. Todo el mundo a desplomarse. Hola, hamburguesa. Antes era una vaca. Oh. Y ahora, lo más divertido que jamás hayas visto desde muy lejos. Hey, ¿quieres mi bancho? ¡Manzanas! Es el pony mágico volando por el cielo. Y el mágico viajero... No tengo ni idea de cómo respirar. ¿Qué estás dibujando, cariño? Dibujo un oso. ¡Rápido, no pienses en gatos! Hey, aquí viene el avión. ¿Hay algún doctor en la sala? Yo lo soy. Pues eres un pringao. Chao. 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 Chao.